¡Viva el Santísimo Cristo de la Paz! ¡Viva el Santísimo Cristo de la Paz! A pesar de las cuatro gotas que cayeron ayer por la noche, que no hicieron que la fiesta parara, sino que al contrario, la gente como había refrescado un poquito, estaba un poquito más con ganas de salir, el resto de las fiestas estaba yendo perfecto. Acabamos de disfrutar de la mascleta del Día del Cristo en la Plaza La Ordana, la primera vez que se realice aquí y ha sido todo un éxito. Cabe muchísima más gente, la acústica es muchísimo mejor y la verdad es que está la gente muy contenta. Esto me parece que ha venido para quedarse. Es un esfuerzo de logística porque cada día lo que hacemos es que desmontamos por la mañana el racó, se monta la mascleta y ahora empezarán a desmontar la mascleta para montar el racó. Es un esfuerzo de logística pero que merece la pena porque el espacio lo merece. Es el primer año que se tira aquí la mascleta, creo que ha sido un rotundo éxito, puesto que en esta ubicación nueva, en esta caben muchísimas más personas y pueden disfrutar todo de lo que es de frente lo que son la mascleta, todos los efectos. Realmente en el otro sitio es un sitio más reducido y entonces pueden verlo de frente muy pocas personas a las que se ponen delante de la Casa Cultura. Sé que no es el momento para que pase algo, quiero volverte a ver, quiero volverte a ver. La verdad es que la jornada durante toda la semana ha sido genial, ha salido todo perfecto, todo como lo que teníamos controlado. El primer día con los Juegos tradicionales se llenó de gente, el día siguiente también con las actividades, tanto por la tarde como por la noche, el primer desfile, el de la Frente de Flores, con multitud de personas que vinieron a congregarse, muchísimas bandas de música este año por las calles, tanto por las mañanas como por las noches. Estoy muy contenta de que todo esté saliendo bien. El día 14 espectacular, el Día del Cristo, aquí en la Plaza de la Ordana, primer cambio de ubicación de la mascleta, aunque el día anterior lo hicimos donde siempre, funcionó de maravilla, se llenó de gente, la paella popular también, fantástico, y luego ya por la tarde tuvimos la procesión maravillosa con ese Cristo recién restaurado que la gente disfrutó, sobre todo los más devotos, que se emocionaron muchísimo al verlo con la nueva restauración. Ayer el día 15, por la mañana, las actividades infantiles también repletas de gente, encantadísima de la vida porque lo pasaron muy bien con la fiesta del agua, a pesar de que hacía un poquito de frío, pero disfrutaron muchísimo del agua. Y por la tarde ayer con los disfraces, muy bien organizado por parte de la Junta de Peñas, felicitaciones a ellos porque salió con muy buen ritmo, en menos de hora y media estaba finalizado y disfrutamos muchísimo de los disfraces de todos los peñistas. Y hoy último día, por un lado un poco de pena, por otro lado también tranquilidad para los vecinos del pueblo que ya finalizan las fiestas y hemos tenido esta mañana el encierro popular con los hinchables que lo han pasado fantástico, más la fiesta de la espuma también. Y ahora nos encontramos otra vez en la mascleta para disfrutar de ella, la última que realizamos aquí hoy. Y ya por la noche el desfile de carrozas con las nuevas tres empresas que participan este año en el desfile. Este año hemos tenido de reina mayor a nuestra Inara, que es de la Peñas Penyac, maravillosa chica, encantadora, que ha estado disfrutando con sus dos damas, tanto Estefany como María. Y la verdad que muy bien, la verdad es que muy orgullosas de la banda y muy orgulloso de nuestro pueblo de San Juan por tenerlas como reinas. Y de las pequeñitas también hemos tenido a Paula de reina infantil y luego a nuestras pequeñas damas, a Claudia y a Laila, que también la han hecho fantásticamente estos días. Este año hemos ido más que nunca, con lo cual no se ha notado prácticamente que ha sido entre semana y hemos podido hacer, aparte, muchas actividades propias, con lo cual la peña está siempre espectacular. Llevamos cinco años consecutivos logrando el primer premio de la portada de la peña. Es una de las pocas peñas que renueva la portada todos los años. Significa mucho trabajo durante el año, imaginación, involucración de la gente de la peña, que siempre van siguiendo lo que yo les doy. Yo pienso algo y la gente enseguida me dice que sí. Es una suerte poder tener gente así. La verdad es que teníamos muchas expectativas de divertirnos, de pasarlo bien, a pesar de que han sido todos días laborables. Y bueno, creíamos que no iba a ser tan divertido como al final ha sido. Lo hemos pasado muy bien, muy bien. Bueno, bueno, todas las noches hemos tenido aquí fiesta hasta las tantas. Ayer fue el día de los disfraces y lo pasamos genial por la rambla para arriba. Este año el tema era el Lago de los Cisnes y llevábamos nuestra orquesta, los cisnes, un coro de bailarines. El que caiguen les festes entre setmana ha fet que no se pudieran viure todo lo bien porque la mayoría trabajen fuera del pueblo y entonces pues ha sigut un poquete unas festeras. Y lo que pasa es que hay una buena armonía y poquetes que han estado pues han gaudido y han disfrutado como tocaba. A mi precisamente estaban hablando ahora que a las 4 del matí estaba la peña a tope, de gente joveneta. Eso sí que soltín, porque al ser una peña muy fuerte, pues después el final de todas las peñas es venir así a la bufa. Normalmente lo hacemos nosotros en trabajos en casa. Nos quedamos juntos en verano, en agosto, solemos hacer los trajes, cartón, plásticos, vamos haciendo sobre la marcha. Este año la hemos encaminado a la NIS TENIS. Hemos tenido una actuación el día 14 por la noche, unos chicos de rock muy bien. Y bueno, ya habéis visto Fiesta de la Espuma y por la noche música a tope hasta que nos dejan. Lo hemos oído muy bien, todos los años lo vimos muy bien, pero este año ha sido fenomenal. Y espero que el año que viene sea también perfecto, como este año. Este año que viene hacemos el 30 aniversario y queramos parar un poco más. Pero gracias a todos, ya habíamos 30 años de peña y sin problema ninguno y buen rollo que tenemos aquí en esta peña. La verdad es que han sido unas fiestas, bueno, dentro del ámbito nuestro de la peña, que es más bien un ámbito familiar, pues lo hemos pasado la verdad muy bien. Los actores han estado todos muy bien coordinados por la Junta de Peñar este año y la comisión de fiestas, como es normal. Ha habido masiva participación de peñistas, creo yo, que han estado todos los desfiles a tope de gente. La hemos vivido con intensidad. En fin, un buen rollito entre los peñistas y no hemos tenido tampoco ningún problema. Muy bien, la verdad es que la hemos disfrutado bastante bien. Gracias.